Cuando yo me fumo de la cárcel de la catedral y me entrego de nuevo a la justicia, llego a la cárcel de Itagüí. Allí me encuentro a Jorge Luis Ochoa Vásquez, cuando había Ochoa Vásquez y Fabio Ochoa Vásquez. Vivían en su esplendor como reyes ahí. Y yo estoy declarando contra el clan Ochoa que fueron mis patrones. Ahorita el clan Ochoa son mis grandes enemigos y están colocando el dinero para que Guilloángel me ejecute, porque es el que maneja la parte criminal de ellos.